El nuevo año escolar 2019-2020, un año de alegría, un año victorioso, un año de paz y de emoción en cada una de nuestras aulas. Hoy nuestra escuela pues se engalana a tener esta gran visita y sin duda alguna vamos a seguir fortaleciendo la educación desde el espacio donde nosotros estamos ocupando. Nosotros los maestros tenemos un rol fundamental e importante para el futuro de nuestra nación. Es una inversión social que el gobierno hace para proteger a la familia venezolana, bien sea a través de los incentivos que tenemos como hoy a través de los bolsos escolares, sino también con todo ese apoyo que se tiene para la educación venezolana. Mientras en algunos países manifestantes son brutalmente reprimidos porque exigen una educación gratuita, acá en Venezuela la tenemos. No solo que tenemos una educación gratuita, sino que además se invierte directamente en los niños y en la niña. Es el cambio de concepto de gasto social a inversión social que hoy en día se maneja en la revolución bolivariana. Hoy en el marco de los 20 años de las escuelas bolivarianas, las escuelas bolivarianas están celebrando 20 añitos desde el año 1999, creación del comandante Hugo Chávez. Y desde ahí durante estos 20 años hemos calcitado, transformando a ese niño y esa niña en el hombre nuevo, en la mujer buena que necesita nuestra patria, que necesita nuestra sociedad. Gobernador, nuevamente agradecido por su presencia acá en la Escuela Terrazas del Caipe, nuestras puertas están abiertas y que viva la educación venezolana, que viva la educación bolivariana. Muchas gracias.